Le tenemos una historia sin precedentes y es una boda de una mujer india del estado occidental de Gujarat que se casó, pero se casó con ella misma, sí, así como lo oye. Bueno, de esta manera se convierte en el primer caso de sologamia del país. La sologamia o autogamia es el matrimonio de una sola persona consigo misma. Los partidarios de esta práctica argumentan que afirma el propio valor, obviamente la autoestima, y conduce a una vida más feliz. Si la hace feliz, qué bien por ella. Ella es Keshama Bindu, de 24 años, apenas oriunda de la ciudad de Badodhara. Se casó bajo los rigurosos rituales hindús. Se aplicó, vea usted, el berbellón en la frente y usó mangal sutra, que es el vestido sin cuello, con cuentas negras que usan las mujeres casadas. Vestidos con coloridos atuendos indios, familiares y amigos de Bindu bailaron al ritmo de canciones indias de Bollywood en pequeñas celebraciones posteriores a la boda. En un video compartido por Bindu, agradeció a las personas que la apoyaron y dijo que muchas otras querían asistir y que otras tantas luego se interesaron en la sologamia. Y aunque la boda estaba programada para el 11 de junio y tuvo que ser reprogramada por distintos desafíos para organizar el lugar y agendar al oficiante, finalmente dijo estar sumamente feliz y de haber hecho un sueño realidad. Bueno, pues mira, la sologamia tiene el beneficio justamente de eso, de nadie con quien pelearse. Y de subir su autoestima, pues ahí está ella, sin duda dice que está más feliz que nunca y era algo que siempre había querido hacer. Es impresionante que ya tenga, tan jovencita, ya tenga esa visión de querer casarse con ella misma.